. . . . . Cómo estás? . 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 No, no está bien, no está vencido. ¿Te debo algo más? No, 25. Ah, listo. Muchas gracias. A vos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí, bien. Necesito una ficha como esta, pero que de los dos lados tenga esta misma ficha, de acá y de acá. Uno por dos, no. Exacto. ¿No, no tenés? No. Bueno, te agradezco. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, bien.